Como Florencio Flores Apale, de 24 años, originario de Zongolica, fue identificado de manera oficial el cuerpo de la persona que murió tras ser arrollado por un autobús de la línea Terranova, el pasado domingo, mientras que el chofer fue puesto en libertad. Como se informó, dicho accidente se registró a la altura del kilómetro 2 de la carretera estatal Fortino a Tusco, en el lugar conocido como El Fraile. En ese lugar el joven Florencio Flores al atravesarse de forma intrudencial, cuando llevaba al hombro un tanque de gas LP de 20 kilos, nunca volteó hacia su lado izquierdo, siendo arrollado por el camión de la línea Terranova, de la ruta Huatusco-Córdoba, con el número económico 316, cuyo conductor a pesar de que trató de frenar al no lograrlo atropelló al joven, al momento del impacto, el tanque de gas salió proyectado hasta caer al pavimento. Después del accidente, el chofer había sido detenido para las investigaciones correspondientes, sin embargo, gracias a un video que circuló a través de redes sociales, en donde se aprecia el momento exacto del atropellamiento. Fue presentado como evidencia en la Fiscalía, lo cual sirvió de prueba para dejar en inmediata libertad al chofer al no tener responsabilidad alguna. Asimismo, el personal de dicha línea camionera, brindó todo el apoyo a los familiares del joven, además de costear los gastos funerarios.